¿Cómo es posible que dos semanas antes del lanzamiento de Zelda Echoes of Wisdom ya se haya filtrado? Por desgracia, no es la primera vez que Nintendo tiene esta clase de brechas de seguridad con sus juegos. Con The Kingdom, el año pasado ocurrió lo mismo. Y al menos para mí fue una auténtica odisea esquivar todos los spoilers que los usuarios estaban soltando por internet. Mensajes privados en todas mis redes sociales, comentarios en todos los vídeos, desde los más recientes a los más antiguos, correos electrónicos... Es que realmente ya solo les faltaba venir a mi casa, tocarme a la puerta y decirme Oye, ¿sabes qué en The Kingdom fue tal el acoso que recibí que tuve que estar dos semanas enteras sin hacer vídeos, sin hacer directos y sin tener ningún tipo de contacto con internet? Desaparecí hasta el día del lanzamiento de The Kingdom porque no quería que nadie me arruinase la experiencia. Para mí era algo muy importante, era el juego que más había esperado de los últimos años. Y había muchísima gente que quería simplemente arruinarme esa experiencia. Y para quien no lo sepa, parece ser que Zelda Echoes of Wisdom lleva filtrado desde el 10 de septiembre. A menos a día de hoy el archivo aún no está disponible para descargar por internet. Pero es cuestión de tiempo, posiblemente horas, tal vez días, de que ese archivo acabe circulando para todo el mundo. En este vídeo no os preocupéis porque no os voy a mostrar ningún tipo de imagen de lo que se ha visto ni nada de eso, por supuesto. El caso es que hace unos días se subió una imagen en el emulador de Ryu Jinx del comienzo de Zelda Echoes of Wisdom. Y yo vi esa imagen porque había gente que decía ¡Cuidado! ¡Se ha filtrado Echoes of Wisdom! ¡Aquí una imagen que lo demuestra! Y te ponían la imagen. Bastante inteligente. Muchas gracias. Por suerte, mucha gente dijo que esa imagen era falsa, que había sido modificada, pero a mi modo de ver, yo que la vi, la vi bastante realista, sinceramente. Era el comienzo del juego y en un plano de una forma que nunca antes se había visto. Y os lo digo yo que me suelo fijar en esa clase de detalles. Pero es cierto que parece ser que el emulador que estaba utilizando, que era Ryu Jinx, tenía una versión demasiado antigua con la que no se podría realmente correr ese archivo del juego. Pero sea como sea, ahora, hace dos días, ha salido un vídeo de una Switch modificada, que eso es un problema, en el que se veía cómo iniciaba el juego, la pantalla de inicio, el pulsa Start, cómo cargaba la partida, se veía todo eso. Y eso ya sé que sí significa que no hay duda, no hay modificación posible, todo eso es algo que no se ha mostrado antes por Nintendo y podría ser, efectivamente, una filtración de Zelda Echoes of Wisdom. En esos archivos de guardado que había en ese vídeo, podía leerse que era una partida cargada o guardada desde el 10 de septiembre, así que se estima que a partir de esa fecha más o menos ha sido cuando se ha filtrado el juego. Por suerte, Echoes of Wisdom no es un juego que parezca que se vaya a enfocar tanto en la historia, o parece que la historia no va a ser tan importante como sí que ocurría con Tears of the Kingdom. Y los spoilers que podemos encontrar no van a ser tan impactantes o tan importantes, pero para la gente que queremos llegar sin saber completamente nada, más allá de la información oficial que la propia Nintendo muestra con trailers e imágenes, esto es un problema, porque seguramente haya jefes, algún personaje, algún escenario que no queramos ver y que Nintendo quería que viésemos por primera vez en el juego, y no en una imagen de una persona aleatoria de internet. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que le ocurre a Nintendo para que se les viste los juegos dos semanas antes del lanzamiento? ¿Voy a volver a desaparecer yo una semana para evitar todos estos spoilers? Pues antes de responder a esta pregunta, quiero anunciar que el Templo del Tiempo tiene patrocinador oficial, Eneva. Eneva es una plataforma de compra-venta de videojuegos disponible tanto en España como Latinoamérica, y gracias a su catálogo de más de 30.000 productos digitales puedes hacerte con tus juegos favoritos a mejor precio. También dispone de un mercado de segunda mano en el que encontrarás juegos más antiguos e incluso puedes publicar tú mismo los juegos que ya no juegas, y así sacarte un dinero extra con el que comprar más juegos. Nintendo, PC, Xbox, Sony, claves de productos, próximos lanzamientos, todo lo que busques lo podrás encontrar en Eneva. Por ejemplo, el Nintendo Switch Online más paquete de expansión que te permite jugar a juegos como Open End of Time, My Brass Mask o Minis Cup, y que oficialmente cuesta 40 euros, en Eneva lo tendrás por apenas 31 euros. Con mi enlace que puedas encontrar en la descripción accederás a Eneva, y si por un casual te da por comprar algo en esa tienda desde mi enlace, también me estarás apoyando a mí. Así que gracias a ti de antemano en ese caso, y gracias a Eneva por ser patrocinador, no únicamente de este vídeo, sino del canal, del Templo del Tiempo, así que dámosle una calurosa bienvenida. Ahora sí, vamos con el vídeo. Lo primero de todo es que no os preocupéis, no voy a estar desaparecido de internet hasta el día de lanzamiento. Seguiré haciendo vídeos y directos igual que siempre. De hecho, el propio 26 de septiembre, día de lanzamiento de Zelda Echoes of Wisdom, haré una celdatón. ¿Qué es una celdatón? Una maratón de directos en el que únicamente descanso para dormir, comer y poco más. El resto del tiempo estaré jugando a Zelda, en este caso, haciendo el 100% de Echoes of Wisdom. Es una maratón de directos de Twitch que pueda ampliarse con suscripciones, donaciones y cosas por el estilo. Entonces, la duración de esa celdatón dependerá de vosotros. Cuando complete Zelda Echoes of Wisdom al 100%, seguramente empezaré otro juego de Zelda con vosotros. Así que, si eres celdero y quieres disfrutar del lanzamiento de Echoes of Wisdom rodeado de todos nosotros, eres más que bienvenido. Eso sí, siempre y cuando no aparezca el típico tonto que se ha descargado el juego una semana antes. Y esta clase de filtraciones pueden tener varios responsables. Primero está la opción de los propios servidores de Nintendo, que la subida del juego a la eShop se haga siempre por las mismas fechas y alguien con acceso a esa tienda sea capaz de hacerse con una copia del juego de forma ilegal para luego compartirla con el resto. Esta opción la veo muy poco probable, ya que sería una brecha de seguridad demasiado grande, ya no únicamente con la descarga de videojuegos, sino de información para Nintendo. Y sería raro que no hiciesen absolutamente nada. Después están las propias tiendas físicas, que reciben el juego con antelación, pero no siempre lo reciben dos semanas antes, sino que en muchas ocasiones lo pueden recibir con 6, 7 días o 10 días de antelación. Puede pasar que los que trabajan allí sean lo suficientemente irresponsables y poco profesionales para venderle el juego a algún amigo el cual tenga la Switch modificada y puedan pasar el archivo del juego al PC. Sin embargo, las ventas en tiendas suelen estar bastante controladas y no es algo tan sencillo de hacer como puede parecer, ya que todo queda registrado en un sistema que delataría muy fácilmente a la persona implicada, y dudo que nadie vaya a jugarse su puesto de trabajo por algo así. Por otro lado, y esta es una opción que a mí me cuadra más, está la prensa. Los medios de comunicación que reciben el juego directamente en digital a través de una clave, de forma anticipada para que puedan hacer un análisis del juego de cara al lanzamiento. Las personas que trabajan en la prensa generalmente están mucho más metidas en el mundo de los videojuegos que un dependiente de una tienda, que su trabajo es simplemente venderte el juego y ya, no tiene por qué saber de videojuegos ni estar metido en la industria. Los medios, sin embargo, sí que se dedican a jugar y analizar videojuegos, así que veo más posible que alguna de estas personas tenga una Nintendo Switch modificada la cual le permita dumpear esos archivos al PC para luego ser compartidos. En ocasiones, incluso, y esto es uno de los posibles motivos por los que Juzu no quiso llegar a juicios con Nintendo, tal vez alguien de la prensa vendiese su copia digital dada por Nintendo para hacer el análisis a modes del propio emulador, es decir, que alguien de la prensa venda su clave a Juzu, por ejemplo. Esto explicaría cómo el emulador disponía de unas claves que son necesarias para jugar con el emulador y que solo puedes conseguir si tienes el juego original. Pero todo esto es especulación y yo realmente no tengo ni idea y no estoy echando aquí la culpa a nadie ni nada de eso. Pero qué curioso que tras el cierre de Juzu, aunque también siga habiendo otros emuladores como Ryujinx, ya no se filtran los juegos con antelación con tanta facilidad. También puede ser que ahora la gente tenga miedo de hacerlo, ya que ha visto que Nintendo ha empezado a tomarse el tema muy en serio. Aún así, sí es cierto que ha seguido habiendo casos como el remake de Paper Mario o el de Luigi's Mansion 2, que el juego se ha filtrado antes de tiempo, pero esto ocurrió a apenas dos días de lanzamiento oficial. Y esto último sí puede tener más sentido que sea causa de una venta anticipada por parte de alguna tienda. Lo que está claro es que tras el cierre de Juzu, los juegos ya no se filtran con tanta antelación, con tanta facilidad. Sí es cierto que aún se pueden encontrar juegos de Switch por internet sin mucho problema. Pero eso es otro asunto que Nintendo querrá solucionar de cara a la siguiente consola. Porque fijaros que esto es una cosa que no ocurre ni con PlayStation 5 ni con Xbox. No voy a entrar en el debate de si la emulación está bien, la piratería está mal, el daño que hace o el beneficio, porque es un tema que ahora mismo no me interesa debatir y creo que no vamos a llegar a ninguna conclusión. Todos tenemos nuestra propia opinión y creo de verdad que nadie va a dar su brazo a torcer, ni que nadie va a cambiar su forma de pensar y nada de eso, así que no merece la pena. Pero sí diré que si con el cierre de Juzu se consigue evitar que para futuros lanzamientos la gente haga spoilers, yo por mi parte estoy más que contento. Que oye, que la gente haga lo que le dé la gana siempre y cuando no afecta al resto, que quieres jugar tu copia de forma ilegal o que la quieres jugar de esta forma, hazlo. O sea, a mí me da igual, realmente yo ni gano ni pierdo, pero simplemente no me arruines a mí mi experiencia, igual que yo no te arruino la tuya. Por mi parte, nada más, que espero que esta vez no haya ningún problema con los spoilers como se ocurrió con Visos the Kingdom y que podamos disfrutar de Zelda Echoes of Wisdom tranquilamente. De todas formas, sí que te recomendaría que por si acaso silencies alguna que otra palabra por redes sociales por si no quieres enterarte de nada. Pero ya te digo que lo más probable es que esa filtración que había del juego no se extienda mucho más y seguramente hasta que no queden uno o dos días de lanzamiento no vaya a más. Os recuerdo que el día 26 de septiembre, lanzamiento de Echoes of Wisdom, estaremos en directo haciendo una celdatón completándolo al 100%. Y que podéis estar al tanto de todas las novedades del canal si os unís al canal de difusión de WhatsApp. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en el Templo del Tiempo, que la Trifuerza os acompañe.